Desde las 19 horas, doble jornada de play-off. Diguadio vuelta a la serie ante Malvin y está a un paso de la clasificación. Luego, Olimpia está obligado a ganar y a Nacional le basta un triunfo para llegar a la semifinal. Aumenta la temperatura en el Palacio Peñarol. Liga Uruguaya de Básquetbol Playoff Jueves Vigua Malvin 19.15 horas Olimpia Nacional 21.30 horas En vivo por BTV Presenta Coca-Cola y Antel